¿Venimos a competir? Así de claro fue el asistente técnico del equipo femenino SUA Sports, Marcos Bermúdez. Precisó que el conjunto espera dar la sorpresa en el torneo y que están decididos a dar la lucha. Nosotros venimos ya aproximadamente entre dos meses, dos meses y medio preparándonos para hacer un buen torneo. Pienso que hemos tenido un buen arranque y creemos que vamos a dar la sorpresa a este torneo. Este torneo yo he venido diciendo desde hace días que nosotros no venimos a participar, venimos a competir y por lo cual pienso que estamos donde estamos y en la posición que estamos. El equipo ha tenido un buen arranque tanto así que a tres fechas de iniciar el torneo están en la segunda posición con siete puntos. El día de hoy no hemos ganado absolutamente nada, falta mucho por recorrer, pero sí tenga la plena seguridad de que estamos trabajando al 100% y seguiremos trabajando al 100% para que las cosas salgan mejor de lo que han salido. Creo que tenemos un muy buen grupo y por lo cual pues creo que vamos a dar la pelea en el torneo nacional. La unión de grupo y el cambio de mentalidad lo consideran fundamental. A nivel camerino estamos emocionalmente bastante fuertes, la mentalidad de todas nosotras ha cambiado bastante para este campeonato. La unión de grupo ha sido una de las prioridades en este inicio de campeonato y la verdad es que puedo decir que somos un equipo sólido, que nos respaldamos la una a la otra. La jugadora reconoce que se trabaja muy fuerte para tener buenos resultados. La verdad hemos trabajado bastante fuerte toda la semana, estos días atrás, para ver resultados positivos. Ya las tres jornadas, las primeras tres jornadas, eso queda atrás. Creo que tenemos los pies sobre la tierra para ir a enfrentar a Dimas y no se espera nada más que un resultado positivo. En la jornada cuatro les tocará jugar de visita ante Dimas Escazú.